¡Ah, eso voy, eso voy! Pero salí para allá mismo para que se vea mejor. Pero, ¿cómo? No tengáis miedo que esto está lejos. ¡Ah, se van a agachar de pie que vieron las candelas! ¡Abuelo! ¡Váyalo! ¡Vetalo en pinta! ¡Ale, chis! ¡Lavele el coro! ¡Sí, estoy bien aquí! Pasada la una de la madrugada del sábado 25 de agosto de 2012, una estruendosa explosión sacudió la refinería Moai de Punto Fijo, Estado Falcón. El epicentro de la explosión fue un tanque de 15 metros de diámetro que contenía gas propano, que destruyó parte de las instalaciones, así como la sede del Comando 44, y afectó 3.403 viviendas de la comunidad, con un saldo de 55 fallecidos y 156 lesionados. A cuatro años de esa tragedia, la nación entera rememora el más letal accidente en la historia de la industria petrolera. Por desgracia doble, los que sobrevivieron fueron olvidados por el Estado venezolano, ya que no solo nunca recibieron la indemnización a la que tenían derecho, sino que tampoco les fueron cumplidas las promesas de ayuda por parte del Gobierno Nacional. Tenemos el problema con PDVSA, que no nos ha pagado, ya se van a cumplir cuatro años ya del evento, y no nos ha cancelado la indemnización, y nos paga, no nos tienen nómina, sino que nos da una ayuda de 32.000 bolívares mensual, que eso prácticamente no nos alcanza para nada. Lo que es la indemnización, fui a hablar con los abogados de PDVSA, ellos me dicen que saben que me tienen que pagar, pero que yo los tengo que demandar a juros. Ellos saben que me tienen que pagar, porque yo digo que por qué no hacen eso de un mutuo acuerdo, entonces ellos simplemente se han lavado las manos. El señor Luongo, que era el gerente para la época, nunca lo vi durante la explosión y después la explosión, y nunca lo he visto. Que hasta cuándo lo van a tener engañado, de que nos den una respuesta sobre nuestra indemnización, que nosotros somos padres de familia, y en ese momento que trabajé, tenía todos los beneficios, porque tanto el sueldo como recibí a TEA. Estamos esperando que PDVSA nos dé una respuesta, que llevamos para cuatro años, que nos atienda por la parte de la indemnización, que no nos quieren dar la certificación por ISACEL, y por la parte médica, que nos sigan atendiendo. El costo total estimado de los daños ocasionados por la explosión e incendio estuvieron por el orden de 1.835 millones de dólares, discriminados de esta manera. Activos de la corporación, 173,8 millones. Pérdidas de inventario, 170,9 millones. Lucro cesante por pérdidas en producción, 1.200 millones. Control y extinción del incendio, 10,3 millones. Daños a terceros, 234,7 millones. Indemnización a víctimas, 35,2 millones. Daños ambientales, 10 millones. Una suma que debió haber sido cubierta por los seguros contratados por la estatal petrolera. Pero eso nunca ocurrió, ya que el gobierno de Maduro ni siquiera hizo el intento por cobrar. Una historia que merece ser contada con detalles. En la oficina parlamentaria que tengo en la ciudad de Punto Fijo han pasado ya decenas de personas declamando, pidiendo auxilio parlamentario para que se les indemnice adecuadamente porque PDVSA ha estado jugando a la pelotica con toda esta gente. Les han dado casa de esa de misión vivienda que después no les han dado los títulos. A ninguno les han indemnizado daños menores. Y existen lesionados que al principio entiendo, por lo que me han dicho los que se han entrevistado con nosotros, que les pagaron algunos gastos médicos, pero que a la final, como son daños permanentes, son daños de por vida, el pago es de por vida. Y eso ha venido PDVSA largándose la responsabilidad como si no tuvieran nada que ver. La tragedia de Moai tuvo muchos más muertos de lo que las cifras oficiales indican. A nosotros hubo una manipulación de las cifras. Son más de 200 muertos. Es el cálculo más conservador que hay de todas las personas que trabajaron alrededor de este evento. La ley venezolana establece que las pólizas de riesgos sean emitidas por una compañía local. Y como ninguna tiene el músculo económico para cubrir a una empresa del tamaño de PDVSA, necesariamente debe ceder total o parcialmente el riesgo a una empresa de reaseguro internacional, que a su vez puede tomarlo o cederlo total o parcialmente a otras reaseguradoras. Sin embargo, siempre es PDVSA la que le indica a la empresa local cuáles son las pólizas y los montos, de acuerdo a la recomendación técnica que le indica Petróleos de Venezuela Insurance Company, PDVIC, que es la empresa aseguradora internacional de PDVSA. Para el momento del accidente de Amuay, la empresa aseguradora era la occidental de seguros con contratos con PDVSA y PDV Insurance Company LTD, una reaseguradora de la misma petrolera venezolana, mientras que el respaldo financiero a la aseguradora venezolana en caso de una pérdida mayor se encontraba en manos de la inglesa Lois. ¿Y qué falló entonces? La verdad es que PDVSA nunca solicitó el pago de la póliza. De hecho, la publicación británica Insurance Insider afirmó el 6 de agosto de 2013 que PDVSA aún no había introducido la solicitud de compensación ante sus aseguradoras por los daños ocasionados por ese incendio, que estimaban en unos 320 millones de dólares. Un mes más tarde, Rafael Ramírez dijo que había sido sabotaje el incidente de Amuay y sepultó cualquier aspiración legítima de PDVSA porque ninguna póliza en el mundo cubre el sabotaje como causa de siniestro. Y aquí está el detalle. Las causas raíces del evento que produjo esta terrible explosión en nuestro complejo refinador de Paraguaná, específicamente en nuestra refinería de Amuay, y que hemos demostrado y lo vamos a exponer ahora, los elementos que nos llevan a la conclusión sin duda alguna de que fue una acción deliberada, fue una acción de sabotaje que produjo esta explosión con sus terribles consecuencias para nuestro pueblo y para nuestro país. O sabotaje, como lo quieran ver, oír y entender, contra nuestro complejo refinador de Amuay. Ahí están las pruebas, porque ellos cuando capturamos, por ejemplo, magnicidas que vienen a asesinar antes al presidente Chávez, ahora a mí ellos dicen las pruebas, ¿será que quieren ver el cadáver con cuatro tiros? Que Dios me proteja y me dé salud y larga vida. Esa es la prueba que ellos quieren ver. Ahí están las pruebas del sabotaje contra Amuay. Cálculo político para acusar a la oposición y generar respaldo al incipiente gobierno de Nicolás Maduro que había ganado por escasos 150 mil votos en una objetada votación frente al opositor Enrique Capriles. O cálculo económico para beneficiar a su primo Diego Salazar, quien según versiones cercanas a la industria habría incumplido y tenía dos meses de retraso en el pago a las reaseguradoras. Habrá que esperar que una investigación seria e independiente lo revele. Pero lo cierto es que Venezuela no reclamó un dólar y su gobierno se lanzó por el despeñadero con una denuncia de sabotaje que tampoco arrojó ni un culpable, solo víctimas aún más desamparadas. Ninguna empresa aseguradora cubre pólizas de sabotaje, ninguna. Si cubren pólizas de negligencia. Es más, en este tipo de empresas se suele asegurar incluyendo la negligencia de cualquier parte del proceso porque a lo mejor un operador se quedó dormido y una válvula se abrió indebidamente. Pueden ocurrir hechos fortuitos que son atribuibles a negligencia y generalmente las pólizas, pasa que PDVSA no envía ningún tipo de material. Usted le pide todo eso a PDVSA y se hacen la vista gorda con la Asamblea Nacional que pretenden desconocer porque la Asamblea Nacional sí pretende saber la verdad de lo que ha pasado en Venezuela en todos estos años. ¿Qué pasó en realidad esa noche del 25 de agosto de 2012? Para el momento de su apertura, el complejo refinador de Amuay se encontraba entre las cinco mayores refinerías del mundo hasta que su organización fue reestructurada en 1997. A partir de entonces se vinculó operativa y administrativamente con la refinería Cardón, ubicada en la misma península y la refinería Bajo Grande, en el estado Zulia, para integrar el centro de refinación de Paraguaná, hoy en día considerado el tercer mayor complejo refinador de petróleo del mundo. La explosión del 25 de agosto de 2012 en la refinería de Amuay fue causada cuando estalló una nube de gas creada por un escape incontrolado de olefinas. El Ministerio Público inició una investigación inmediata y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decretó tres días de duelo nacional por las personas fallecidas. Y la sombra del sabotaje hizo su primera aparición cuando el vicepresidente de PDVSA y viceministro de Petróleo y Minas para ese año, Eulogio Del Pino, señaló en una entrevista en la estatal televisora venezolana de Televisión que no descartaba la tesis de sabotaje como causa de la explosión. Un año más tarde se hizo oficial. El presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, presentó el informe del comité investigador formado por unos 25 expertos que llegó a la conclusión del sabotaje deliberado contra uno de los sistemas más críticos del bloque 23. Según el informe oficial, los saboteadores habrían removido de manera parcial cinco de los ocho pernos de una de las bombas P-200 y además sustrajeron un sexto tornillo durante los días previos a la explosión. Sin embargo, nunca se reveló cómo se produjo el supuesto sabotaje ni se mostraron las imágenes o videos de las cámaras de seguridad que demuestren la intervención de terceros en este evento, a pesar de que el bloque 23 es una instalación custodiada de forma permanente por la Organización de Prevención y Control de Pérdidas y la Guardia Nacional. No obstante, versiones obtenidas de los propios informes de PDVSA sobre las condiciones de la refinería de Amuay y su funcionamiento revelan otra realidad muy distinta. Fue producto indudablemente de una situación de negligencia, impericia e inocervancia de métodos y manejo de empresas y de procesos que como estos son muy delicados, son sumamente peligrosos y requieren de un alto componente de seguridad. Nosotros basamos nuestras desesperaciones en documentos de la misma PDVSA, provienen de PDVSA. Aquí dice PDVSA y es una auditoría interna dirigida a Jesús Luongo, actual jefe nacional de refinación de PDVSA y el que fuera en ese momento el gerente general del complejo CRP. Informe de auditoría el cual se realizó entre enero del 2010 y junio 2012 del año de la tragedia. Recordemos que la tragedia fue 25 de agosto del 2012. Bueno, descubre varias cosas importantísimas. Hay una desinversión entre 2010 y 2011 que alcanza al 77% del valor solicitado por la gerencia. No se invirtió en la refinería en los términos que ella requería. Y de paso, el informe revela también en uno de sus puntos que en el punto 3, en el caso de mantenimiento, hubo un desfase de mantenimiento que se requería en ese lapso. 45 paradas de planta que son, puede decir como usted para el carro, para que se lo repara el mecánico, se llama parada de planta. Esas paradas de 45 que tenían que hacer, solamente hicieron 6. Y el desfase mayoritario fue en el año 2011, qué casualidad, el año anterior a la tragedia de Amuay. Con esto queda absolutamente demostrado que no hubo ningún sabotaje, sino negligencia, impericia e inobservancia del manejo de un complejo tan problemático, tan difícil, tan peligroso de manejar como es el complejo refinador o cualquier complejo refinador. 25 de agosto de 2012, esa noche fatídica, los habitantes de Judiván y Creolandia salieron de sus casas aterrorizados por el estallido. Y tras cuatro días de lucha, las llamas fueron extinguidas en su totalidad. Pero cuatro años después, el peligro no se ha disipado, sino que aún está entre nosotros. Las alertas se han disparado de nuevo y el gobierno insiste en no escucharlas. La salud de una refinería la ve usted en la chimenea, en los humos que emite, en la forma de la llamarada, etcétera. Un experto en refinación ve una chimenea y dice, esa refinería no está funcionando bien o esa refinería está funcionando bien. En el caso nuestro del CRP, existen parámetros que te indican que hay gravísimas situaciones de contaminación y de mal funcionamiento. Si usted lee aquí, estas son emisiones de dióxido de azufre, lluvia ácida, tienen componentes tóxicos, tienen metales pesados, etcétera, etcétera. Y si usted ve el cuadro que está aquí, estos valores que están aquí, aquí arriba dice un número que dice valor de diseño, límite de diseño, 0.3 miles de toneladas al mes. Es decir, para que esta refinería esté funcionando bien, igual que el médico le medía a usted la temperatura, la presión, los latidos. Bueno, esto es una forma de medir la salud de la refinería. Es que ella no emita más de 0.3 miles de toneladas de dióxido de azufre al mes. En la tragedia de la Moai estaba en 7.3, creo, si más no recuerdo. Y la gente dirá, bueno, porque hubo una tragedia y tal. Bueno, perfecto, vamos a suponer que fue por razones de la tragedia. Aquí está el 2015, 5.3 es el valor promedio de emisiones de dióxido de azufre de esta refinería de la Moai en el 2015. Esto es entre 15 y 20 veces más que el valor de diseño, que suelen ser valores convencionales, de límites tolerables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un genocidio, esto es un acto genocida. Esto es un acto genocida. Allí donde sucedieron estos eventos, se tiene que investigar. No se le puede echar tierra al asunto. Allí había una fuga de gas, perdón, por más de cuatro meses. Aquí en el complejo refinador Paraguaná se hacen trabajos chucutos. Aquí los trabajadores se maltratan. Aquí los trabajadores se meten algo que llaman ellos comedores, que son unos ranchos, lo meten dentro de las plantas, a donde también puede haber una desgracia, porque ahí hay todo tipo de gas.